A pesar del incremento de precios en los productos de la canasta básica, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Cancún, Julio Villarreal, dio a conocer que el 80% de sus agremiados han aguantado esta situación, por lo que no prevén aumentos en sus servicios para no afectar la economía de los comensales. Hasta ahorita hemos seguido aguantando, apechugando el 80%, el 90% de los restauranteros, hemos aguantado porque también entendemos que la economía para la ciudadanía no está bien y lo que tratamos de hacer es ser solidarios, hay que ser solidarios, aguantar un poquito, bajar, replantear presupuestos como lo he dicho antes, ver dónde le ponemos, dónde le quitamos, pero tratar de no perjudicar al comensal, porque al final del día es darnos un balazo en el pie, tú subes los precios y la gente deja de consumir. Entonces tratamos de mantenerlos, más del 80% de los agremiados los han mantenido, yo espero que podamos aguantar así el primer semestre, teniendo en cuenta que vamos a tener ahora la temporada de Semana Santa, esperamos que eso nos dé un buen repunte y nos dé un colchoncito para aguantar estos precios. Los restaurantes tratarán de mantener los precios en los menús, ya que esperan una gran afluencia de viajeros en la próxima temporada vacacional de Semana Santa, lo que permitirá que registren buenas ganancias. No, no creo, no creo y además eso está regulado por Profeco, la idea es que no tienen que ser los mismos precios, amén de que los subas específicamente ya para todo el año, pero sí nosotros atentos a la ley, siempre tenemos que estar bien consensados con nuestros precios, el precio que está en el menú es el precio que te tienen que respetar. Cabe señalar que la inflación general es de 7.76%, ocasionando una mayor alza en los precios de productos como el queso fresco, cebolla, huevo, gas doméstico, refrescos, limón, entre otros. Sin embargo, por esta situación las familias han optado por cambiar sus hábitos alimenticios, como sustituir la carne roja por la blanca e incrementar la ingesta de vegetales. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández. Gracias.